Me levanto y pienso qué día es hoy, mientras me he visto corriendo allá voy, 200 recados esta semana y mataría por quedarme en la cama, abrazada en la almohada. Oh, vida humana. Estoy contenta en dos minutos enfadada, será el estrés que va si no me pasa nada. Paso de sentirme bendecida, castigada, la vida moderna me mata las caras de poner buena cara. Oh, vida humana. No. 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 ¡Suscríbete al canal!